Bastante polémica se ha generado en las últimas horas, sobre todo después de las declaraciones de Juan Carlos Osorio en el partido entre Atlético Nacional y Deportivo Cali 2x2 y el tiempo de juego, cerca de 46 minutos. Y unos días después sale el ranking de la Di Mayor sobre el tiempo efectivo de juego. Tiempo efectivo de juego donde Patriotas es primero y América es último. Tiempo efectivo de juego, hay una parte clave ahí y es tiempo efectivo. Y qué tan efectivo es ese tiempo de juego de Patriotas que lo lleva a estar último en la tabla, compartiendo el lugar con Bucaramanga 2 puntos. Y qué tan efectivo es el tiempo de juego de la América que lo tiene en los primeros lugares de la tabla, compartiendo el lugar con Pasto y Atlético Nacional 10 puntos. Y ahí se abre todo un tema, porque ¿qué es tiempo efectivo de juego? ¿Es que corran los minutos o es estar haciendo algo en el partido? Y a un tema que puede ser intangible, subjetivo, cambiante, se le dio un valor que puede ser real, como el ítem de desempate. Y entonces cuando dos equipos quedan empatados en goles a favor, goles en contra, goles a favor visitante, goles en contra visitante, el quinto ítem de la Di Mayor es qué equipo tiene precisamente más tiempo efectivo de juego. Hay todo un tema ahí, porque ¿qué es ese tiempo efectivo? Yo le puedo devolver la pelota a mi arquero y que la tenga ahí y no está pasando nada y están corriendo los minutos. Y es tiempo efectivo de juego. Y puede pasar lo contrario, un equipo como Atlético Nacional que tiene la pelota, que busca ir para adelante, que te hace las reanudaciones de costado, lo saque de banda rápido, que te cobra las faltas a riesgo y que todo el tiempo quiere ir jugando, porque es su principio, ir a jugar y llevar al rival a cometer un error, en fin. Y el rival trata de hacer lo contrario, cortarle el juego. Entonces comete faltas, faltas tácticas, te pega uno, te pega el otro, se demora el arquero en hacer la reanudación, los saques de banda se demoran, te esconden la pelota y entonces no aparecen las pelotas. Y entonces ahí, ¿a quién afecta ese tiempo de juego efectivo? Es todo un tema porque la idea es bien intencionada, es que el espectáculo mejore siguiendo esa línea de FIFA del Fair Play, pero ¿hasta dónde puede generarse alguna contravención ahí en el tiempo efectivo del juego? Queda abierta la polémica.